Para nosotros los periodistas el valor de la verdad es un valor supremo y la posibilidad de poder hacer escuchas de redes sociales nos abre un universo de posibilidades acerca de tener a nuestra disposición datos de la gente opinando sobre distintos temas transformándose en una muy poderosa fuente de información que hasta ahora los periodistas no teníamos y de la mano de SciData Argentina podemos acceder a este maravilloso mundo de oportunidades para estar mucho más cerca de la opinión pública sin tener que realizar encuestas sino simplemente escuchando lo que la gente dice a través de las distintas fuentes de redes sociales